Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer un pan de masa madre Hoy vamos a hacer un pan con masa madre, si ustedes no saben lo que es la masa madre Bueno, ahora a continuación van a saber lo que es, pero es un pan que no tiene levadura En mi Instagram estoy haciendo el paso a paso cómo iba creciendo esta masa madre Así que si ustedes no me siguen, síganme porque todos los días hay cosas nuevas Que acá en YouTube no las puedo poner Para hacer panes con masa madre tienen que tener paciencia Esto no es como hacer el pan tradicional, que mezclamos la harina con la levadura y el agua Esperamos una o dos horas y ya tenemos un pan Acá nada que ver, sáquense eso de la cabeza porque acá eso no va a ocurrir Vamos a esperar hasta 24 horas en muchos casos para poder hacer un pan De 24 a 36 horas, así que acá hay que tener paciencia Porque no es un pan que se hace tan rápidamente La diferencia con el pan tradicional que utilizamos levadura Es que acá utilizamos una harina que está fermentada Entonces para la digestión va a ser mucho más fácil No nos va a quedar pesado Acá vamos a hacer un pan 100% natural porque no vamos a utilizar ningún químico Ningún conservante, nada que se le parezca Por eso vamos a obtener un mejor pan que no nos va a caer mal Porque como ya les dije la harina ya está fermentada Entonces va a ser un proceso mucho más fácil Y para hacer cosas con masa madre es un poco complejo de explicarlo en pocos minutos Así que va a haber varios videos tratando de explicar todas sus dudas Así que ahora simplemente les voy a enseñar cómo hacer la masa madre Y cómo hacer un pan básico con la masa madre No nos vamos a enfocar tanto en la forma del pan Sino en la masa madre Y hacer un pan rústico con esta masa madre Así que no se preocupen mucho si no entienden Porque yo no les puedo explicar como reitero en tan pocos minutos Algo que yo estoy aprendiendo hace como dos meses ¿Estamos? Pero bueno, arranquemos con la receta Y si no se entiende después en los comentarios me escriben Y yo se los voy a responder todas sus dudas O si no por el Instagram 100 gramos de harina integral 100 gramos de harina de centeno Y 200 mililitros de agua Y para hacer el pan rústico de masa madre vamos a necesitar 500 gramos de harina 3 ceros 350 mililitros de agua 125 gramos de masa madre Que después más adelante les explico cómo formarlo Y 10 gramos de sal Para hacer la masa madre lo primero que tenemos que hacer es colocar en un frasco La harina integral La harina de centeno Le agregamos el agua Y revolvemos bien Lo tapamos y lo dejamos sobre una mesada Y no lo guardamos en la heladera En el segundo día de nuestra masa madre No vamos a notar ningún cambio Abrimos el frasco Lo revolvemos bien Lo volvemos a tapar Y lo dejamos reposar otro día más Tercer día de nuestra masa madre Y ya vemos que en el frasco hay burbujas Esto quiere decir que nuestra masa madre está viva Está activa, está funcionando lo que estamos haciendo Si ustedes no encuentran ninguna burbuja Y ven que el frasco sigue igual Y no creció de volumen ni nada Quiere decir que algo hicieron mal Porque esa masa madre Quiere decir que todavía no se activó Y no va a servir Así que descártenla Porque si el tercer día Por lo menos no tienen un poco de burbujas Como tienen esto Miren todas las burbujas que tiene esto Quiere decir que algo hicieron mal Lo vamos a abrir Y capaz que sienten un poco de olor a fermento No se preocupen porque eso es natural Ahora vamos a volver a alimentar a nuestra masa madre Le vamos a agregar Una cucharada de harina integral Y un poco de agua Serán una o dos cucharadas Ustedes vean si está muy líquido O muy sólido Le agregan uno o dos Revuelven acá Revuelvan sin miedo No se preocupen que esto se baje Porque estamos alimentando nuestra masa madre todavía Todavía no la vamos a usar Entonces Por eso le agregamos más harina Para que obviamente alimentarla Como ya había dicho Cuando revuelven Traten de despejar un poco El vidrio Así ven lo que pasa Adentro del frasco Por eso usamos frascos De vidrios O tuppers transparentes Y tiene que ser así Bien grande Este es un poco chico Ustedes ven que es grande Pero para lo que necesitamos hacer Es un poco chico Y un poco incómodo Necesitarían hacer un frasco Que sea Como decirlo Más ancho Ahora les voy a mostrar otro ejemplo Pero no utilicen frascos chicos Porque no les van a servir Y lo volvemos a tapar Hasta el día siguiente Lo ideal es usar un tupper Así ven Que sea un poco más Largo Y bajo Pero que sea más ancho Entienden Para que sea más fácil Después revolver Y alimentar nuestra masa madre Pero en el momento que grabe esto No tenía este tupper Así que lo hice en el frasco Pero traten siempre De utilizar un tupper De este estilo Cuarto día de la masa madre Ya vemos que sigue teniendo burbujas Por todas partes Recuerden que si no tienen burbujas Es porque algo hicieron mal Algo no funcionó Entonces su masa madre No está fermentando Así que si o si Tienen que encontrar burbujas En el frasco Lo vamos a abrir Y le vamos a retirar Una cucharada de preparación Esta cucharada La descartan Ahora agregamos Una cucharada de harina de centeno Y una cucharada de harina integral Un poco de agua Y vamos a revolver Lo volvemos a tapar Y lo dejamos hasta el día siguiente Quinto día Y ya nuestra masa madre Está lista para ser usada Ven que todavía sigue Conservando las burbujas Esto quiere decir Que nuestra masa madre Se puede utilizar Ahora vamos a usarlo Para preparar el pan Ahora que ya tenemos La masa madre hecha Vamos a empezar A realizar el pan Para hacer la masa madre Y para hacer propiamente el pan Nunca vamos a utilizar Harina 4 ceros O la harina que es más fina Que utiliza para pastelería Pues si están viendo En otros países Acá vamos a utilizar Harina integral Harina de centeno Harina 3 ceros Si podemos utilizar Porque necesitamos harinas Que no tengan tantos procesos Que sea más digamos rústica Por decirlo así De alguna manera Porque si utilizamos Harinas muy refinadas El pan no nos va a salir Para hacer nuestro primer pan Yo voy a utilizar Harina 3 ceros De la masa madre Vamos a utilizar 25 gramos Bueno Nos pasamos por un gramo No pasa nada Por los gramos No va a pasar nada Le agregamos 50 mililitros de agua Y 50 gramos De harina integral Revolvemos bien Todo esto Y ahora Nuestro fermento Ollevein Lo vamos a dejar reposar Durante 8 horas Una vez que pasaron Las 8 horas De reposo Vamos a notar Que en nuestro tupper Se formaron burbujas Si nosotros No vemos Que haya burbujas En nuestro tupper Quiere decir Que nuestro fermento Está muerto Porque no funcionó Todos los pasos Que hicimos anteriormente Así nos tiene que quedar Lo volcamos En un bol Y vamos a bordar Una pequeña porción Para seguir haciendo Pan de masa madre Si bordamos Una pequeña porción Y la seguimos alimentando No tenemos que realizar Los pasos previos De la masa madre Le agregamos El agua Lo revolvemos Hasta que se haya disuelto Toda la masa madre Agregamos la harina Y mezclamos Hasta que esté bien integrado La preparación Nos va a quedar Chiclosa y pegajosa Pero no se preocupen Porque así nos tiene que quedar Lo tapamos con un plástico Y lo dejamos reposar Durante 30 minutos Transcurrido ese tiempo Retiramos el plástico No se preocupen Si se pega un poco De masa al mismo Porque con la ayuda De un cornet Lo retiramos Y lo volvemos a colocar Con el resto de la masa Agregamos la sal En forma de lluvia Esto es importante No lo vuelquen de una Sino que Háganlo en forma de lluvia Le agregamos apenas Un poco de agua Para disolver la sal Y vamos a empezar A integrar la sal Simplemente Apretando la masa No la amasen de más Simplemente Presionen la masa Con la mano Y ustedes pueden ver Que la masa Es súper malleable Que para nada Está pegajosa Como estaba al principio Eso es porque Lo dejamos reposar Y el fermento Ya está actuando Con la ayuda De un cornet Despegamos toda la masa Que haya quedado pegada En los laterales Del bol Lo tapamos Con un plástico Y lo dejamos reposar Durante 30 minutos más Una vez que reposó La masa Vamos a comenzar A hacer los pliegues Para eso Vamos a mojar Un cornet Y vamos a despegar La masa del bol Es importante Que mojen el cornet O le pongan Un poco de aceite Para que la masa No se pegue al mismo Nos mojamos la mano O también podemos Aceitarnoslas Y vamos a hacer Los pliegues Imaginemos Que la masa Es un cuadrado Llevamos Un extremo Hacia el lado opuesto Llevamos otro lateral Hacia el lado opuesto Y repetimos Esta operación De los cuatro lados Volvemos a tapar Con un plástico Y lo dejamos reposar Media hora Transcurrido ese tiempo Ya notamos Que la masa No se pega Al plástico Con el cornet Mojado Despegamos La masa del bol Y vamos a repetir Los pliegues Llevamos un extremo Hacia el lado opuesto Lo giramos Volvemos a llevar Un extremo Hacia el lado opuesto Así De los cuatro lados Volvemos a tapar Con el plástico Lo dejamos reposar 30 minutos Tenemos que repetir Esta misma operación Seis veces en total Como mínimo La cantidad de pliegues Que vamos a realizar Va a depender De la calidad De la harina Que estemos utilizando Pero tenemos que hacer Un mínimo De seis pliegues Cuando hacemos El sexto pliego Ya notamos Que la masa No se pega al bol Pero siempre Tenemos que realizar Esta operación Con las manos mojadas Y acá Ustedes ya pueden observar Se van formando En las burbujas En su interior Hacemos todos Los pliegues Tapamos con un plástico Lo dejamos reposar Durante 30 minutos Transcurrido ese tiempo Vamos a darle La forma final Bajamos el bollo A la mesada Ustedes pueden notar Que la masa Está súper inflada Y muy lisa Le vamos a realizar Los cuatro pliegues finales Y en el mismo bol Donde habíamos dejado Reposar la masa Lo vamos a cubrir Con un lienzo O también puede ser Un repasador Pero no tiene que estar En uso Tiene que ser nuevo Tiene que ser una tela Que ustedes no hayan lavado En el lavarropas Porque si no La tela está impregnada Con el olor del jabón Y eso después va a ser transmitido A la masa del pan Lo espolvoreamos por encima Con semolín O harina 3 ceros Colocamos nuestra masa de pan Lo tapamos con un plástico Y lo dejamos reposar En la heladera Durante 8 horas Transcurrido el tiempo De reposo Le retiramos el plástico Por la superficie Lo espolvoreamos Con un poco de semolín O harina 3 ceros Por encima Le vamos a colocar La placa de horno En donde lo vamos a hornear Lo damos vuelta Le retiramos el bol Con mucho cuidado Le vamos a retirar la tela Y con un cuchillo Bien filoso Le vamos a realizar Dos cortes Y después Con la punta del cuchillo Vamos a abrir Un poco Nuestros cortes Lo llevamos a un horno A 200 grados Y lo vamos a cocinar Por aproximadamente Entre 30 y 40 minutos Y esta es la miga Que nos tiene que quedar Tiene que tener Estos agujeros Que gano la masa Con todos los plis Que le hicimos Si te gustó este video Regalame un me gusta Acordate que te podes Suscribir a este canal Porque todos los martes Y sábados Hay nuevos videos Si me quieren hacer alguna pregunta Por todas mis redes sociales Lo pueden hacer Y también tengo una página De internet Que se llama Matiaschavero.com En donde están Todas las recetas Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!